Bueno chicos, ya estamos en la segunda partida Amelie en mano, a Van Warfare Mapas de Terrans, cosas como Este mapa no me gusta mucho, la verdad Sinceramente, sinceramente Pero bueno, vamos intentando, chavales Porque este mapa es muy... En plan... No sé cómo decirte, muchas casas y tal Y es la mierda esa, ¿vale? Pero ahí hay uno, tío, lo he visto ¿Pero qué haces ahí, compañero? ¿Qué haces por aquí, compañero? ¡Oh! Ahí creo que había otro, pero creo que lo ha matado Mi compañero, así que paso de él Sinceramente, ¿eh? Pero con buenos rollos siempre, chavales O sea, hay otro ahí Lo que haces ahí, tío, es que tú como lo campeas la peña Pues voy a campear yo también No me toquéis los huevos, ¿eh? A mí no me toquéis los huevos ¿No ha muerto nadie? What the fuck, chaval ¿Qué me estás container? Este mapa... Es que es eso, tío, no me gusta para nada, de verdad Os lo prometo, en serio Hay otro por ahí, hay otro por ahí ¿Lo puedes matar, compa? Bien, lo mataste Bien jugado, bien jugado Bien jugadísimo Tía, hay otro ahí, tío Oye, te puede morir usted, caballero Sin ningún problema Mierda, 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 mierda Se la lío, se la lío y por detrás Se la lío y por detrás Pero bueno, vamos a intentarlo, chaval A ver qué tarde podemos jugar Esta gente nos está jugando un poquito más campero A mí es verdad que este mapa es que... Es que es asqueroso este mapa Es que lo odio, de verdad, ¿eh? Os lo prometo Lo odio con toda mi fuerza, ¿eh? Y fíjate que tengo fuerza, ¿eh? Se escapa Y me pilla otra vez por la espalda, tío Me pilla otra vez por la espalda, tío ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué? Es que todos los juegos Todos los juegos se concentran en esta mierda Todos los auténticos juegos se concentran en esta mierda Así que vamos a intentar jugarla Lo mejor posible, ¿vale? Para que no haya ningún problema Ahí tengo uno No sé si... No me ha visto el hombre Es interesante eso Esa opinión de las peñas Es interesante Cuidado con las piñas Que me están tirando Me están tirando de todo Ahí hay uno Ese... Sí que creo que hay gente por ahí Creo que sí que hay gente por ahí Vale Cuidado que te matan, compañeros Si es que te cruzas ahí, tío ¿Por qué te cruzas? ¿Por qué te cruzas? Vale, gracias Pues... Me voy Me voy Fuera, fuera, fuera Sátela aquí, sátela aquí Migración de... Migración de hoy me matan Migración de hoy me matan, tío Acojonante ¿Tú te crees o normal? En la puta migración de hoy Pero si tenías toda la buena conexión del mundo, tío No me toques los huevos, compañero ¿Qué dices, compañero? Con tu cogida Aquí hay un paquete de ayuda Que eso no lo voy a coger yo Coño, me asustas A mí no me asustas así Cara... Cara a pescado ¿Qué hay gente, tío? ¿Qué hay gente? Pero muérete Por favor, tío Me estás container, por Dios Me acabo de reventar Todo lo que viene siendo Todo el cuerpo Pero como este es un hiperesqueleto De estos raros O superesqueleto O como coño se llama esto Que yo no sé ni qué coño En verdad es esto Pero bueno ¿Dónde está la pipo, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va usted, caballero? ¿Dónde va usted? Alguien me lo explique Vale, este no sé Qué está haciendo con su vida Pero bueno A mí con que me dejen matarlo Perfecto Aquí tiene que haber más gente Muy bien Otro más Es decir, me gusta Que sigan así Viniendo todo el mundo por ahí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Corre, corre, corre Correte, corre Correte, corre Correte Madre mía, córrete, no Por Dios Madre mía Esta doble, sí, señor Sí, señor Es que con poquitas palas Con poquitas palas Se mata, tío ¿Qué tira esto? Voy a tirar esto Voy a tirarlo ¿Dónde está la reina? Vale, hay uno No los veo Ahí está Mierda Voy a tirarlo por aquí Me voy Me voy Me voy, compañero ¿Va a entrar por aquí? Efectivamente Uf, vaya viaje Vale Warbear Tengo Warbear Vamos a recrear esta vaina, chavales Vamos a recrear esta vaina Porque no tengo munición ¿Vale? Vamos a recrearla A ver No quiero tomar el Warbear Porque el Warbear Es muy malo Controlando Mejor que se controle solo Obviamente Que no hay ningún problemita Sinceramente Me están disparando Tío No tengo ni idea De quién coño Me está disparando Ese Ese me estaba disparando Esa persona tan increíblemente buena Ese que se cree jugador pro player Del mundo de competitivo De Call of Duty Ese persona Me estaba matando Mala pécora A ver si mi Warbear Y mi... Nuestro amigo Ahí, ahí Ahí os he querido ver yo Ahí os he querido ver yo ¿Dónde está la gente, tío? Ahí hay uno ¿No lo voy a poder matar? Sí, lo voy a poder matar Por favor ¿Qué estamos... ¿Qué estás pensando, chaval? ¿Qué os creéis que soy, chavales? ¿Con quién creéis que estoy hablando? Ahí hay otro, creo Ahí hay otro Que lo mato yo Por supuestísimo ¿Por qué? Porque puedo Me lo puedo permitir Con este arma me lo puedo permitir Es así de fácil ¿Que ni nadie? ¿En serio? Oye Yo he caído Con la fuerza bruta De mi extraje Y no he matado a nadie ¿Qué me estás container? Madre mía Por las palas y todo, tío Otra vez Vale Tiramos esto Por lo menos se ve Dónde están Los enemigos Lo importante es eso ¿Cómo te mueres? ¿En serio? Ah, digo Digo What happened What happened, boys? What happened, boys? Aquí hay gente Vienen por las quebaldas Me tiran una piña ¿Por qué? Porque la gente Son súper amables Conmigo La gente Son súper amables Conmigo Ahí creo que hay otro Efectivamente Y casi Y casi lo mato, tío Me casa sin Sin respiración Por Dios De lo tenso que estoy Estoy súper tenso De la vida Hola Coño, compañero Que estoy detrás tuya ¿Y este hombre? ¿Dónde está? ¿Y este hombre? Es que en teoría Es que había uno, eh A mí no me tangué Que por aquí había uno Mierda, tío Mierda ¿Dónde estaba ese hombre? No lo he visto, eh Os lo prometo Que no lo he visto Vale, te mato a ti Muy bien En serio Me quedo en el momento exacto, tío Perfecto Me lo cargo Lo importante es matarlo, compañero Oye, me quedan Una para 40 bajas Así que es que es posible A mí no me tanguéis No me robéis bajas ni nada Que me queda nada más que una Ahí estamos Perfecto Otra triple Otra triple Otra triple Si es que destrozo Con este acuto arma, tío Triples Me cago en la madre Que me parió ¿Quién? Ah No te vayas No te vayas Perfecto Otra más Venga, ¿quién salta? ¿Quién salta más por aquí? ¿Quién da más? ¿Quién da más, por favor? Queda una baja La quiero hacer yo La quiero hacer yo Y la hago yo Me cago en la madre Que la hago yo, joder La hago yo Creo que la he hecho yo Ah, sí, vale Pensaba que no la he hecho yo Madre mía, chicos Ya sabéis Amelie Heavy La mejor puta alma De Ligeras De este puto juego La mejor Ya sabéis el potencial que tiene 44-9 Una partida yo creo que Bastante rico Nuda para todos vosotros Para todo el público Para todos los menores Los mayores Los de tercera edad Los niños pequeños Así que compañeros Y chicos y chicas Compartid por las redes sociales Espero que os haya gustado Que os deje el vídeo Comentarme Que os ha parecido esta partida Que os parece Este arma Y por cierto Aquí no termino el vídeo Porque Voy a abrir suministros Voy a abrir estos suministros Que tengo por aquí Vamos a darle para atrás Que si no Lo que viene siendo Abrir suministros Y esta es la partida El juego peta ¿Vale? Aquí en play 3 Ya sabéis que el juego Va un poquito mal Así que bueno Vamos a abrir el primer suministro A ver que os puede tocar Me imagino que toco Un alquilis o algo Me encanta Si, si, si Me encanta Increíble Ano de adelante Tío Increíble Os lo prometo Se requiere Gestionar arsenal Gestionar arsenal Pues gestional Compañeros ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ah, que tengo muchas cosas Ah, pues esto Esto lo vendo yo Vamos De aquí a Vamos De aquí a Pekín Chicos, vamos a descartar Los cuantas cositas ¿Vale? Porque estoy viendo Que no No tengo sitio Así que vamos a Descartarlo Tío Vamos a ver esto Fuera A mí la ropa Sinceramente Me da igual Exactamente igual ¿Vale? Que no es por nada Así que vamos A descartarlo todo Vamos a intentar Que haya más espacio Para abrir Ese suministro Porque no sé Que coño pasa Que no tengo hueco Supongo que será Por el tema de la arma Aunque yo no sé Cuánto es el máximo De hueco Tío Lo que veo Porque veo aquí yo Que para tener todo No se podría tener todo O qué No sé Paranoia de Abangualfa Chavales Ya sabéis que es En la Hammer Game Los creadores De este increíble Videojuego online Interactivo Para todo el público Y vamos a quitar Esto también Vamos Yo creo que ya podemos Abrir Lo que estoy diciendo Suministro ¿No? Yo creo que sí Vale Vamos a abrir Este suministro Me falta otro más Guante líder KV Me encanta Recuerda el cadete Y los días de justicia De Alda Me encanta Este juego Cada vez me sorprende más Sinceramente Vale Y el último suministro Que está por aquí Vamos a ver Que tal los suministros De este Guante médico De sentinel Madre mía Pero esto que mierda Esto que mierda Madre mía Chavales Como ya sabéis Yo la mala suerte De los suministros Lo tengo para siempre Así que chicos Espero que vayas a todos Por cierto Seguidme en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Lo tenéis abajo en la descripción Compartidme en las redes sociales Que ayuda muchísimo Y si no estás suscrito Suscríbete ahora Ahora mismo chicos No sé a qué estás esperando Dale ya al botón Dale al botón Dale al botón Joder Adiós